La Asamblea de Santander hizo entrega de su máxima distinción la Orden Luis Carlos Galanzarmiento a la Federación de Pescadores de Santander Fede Pesan en acto cumplido en el recinto oficial de la Duma. El diputado Ferley Sierra se ha referido a este reconocimiento en los siguientes términos. La Asamblea Departamental de Santander entregó el máximo reconocimiento que se puede entregar aquí en la Asamblea, la Orden Luis Carlos Galanzarmiento a Fede Pesan, a esta Federación de Pescadores de Barranca Bermeja, que viene defendiendo el territorio, defendiendo el agua, defendiendo las fuentes hídricas, defendiendo las ciénagas, luchando para que cada vez existan más oportunidades para los pescadores, para la sociedad civil. Y con este reconocimiento queremos promover este tipo de iniciativas, este tipo de organizaciones sociales, pero además contribuir con un granito de arena a proteger también sus vidas, su derecho sagrado a la vida. En relación con la defensa de la vida a la que hace referencia el diputado Sierra, vale recordar que varios miembros de esta federación han sido víctimas de amenazas contra su integridad física y la de sus familias, y por ello ahora cuentan con la protección de los organismos del Estado.